Música Nos encontramos en el lanzamiento de los nuevos modelos Dongfeng que vienen directamente de la China. Bienvenido a Perú. Se van a hacer. Coméntenle sobre los modelos que están trayendo al Perú. Estamos trayendo esta vez aprovechando este lanzamiento, esta oportunidad X5 y XC que estamos acostados acá. Esto se está lanzando al mismo tiempo en el mercado china. ¿Cuáles son las principales características que tienen estos vehículos? El último de los más avanzados es, aparte de la comunidad y conformidad de todo vehículo, está muy aceptable en el mercado peruano. ¿Y en cuántos países están en Latinoamérica? ¿O Perú ha sido el primero donde están viniendo directamente? Acá en Perú es el segundo país que estamos viniendo. La primera vez era Chile. Hace una semana era el lanzamiento. ¿Por qué Perú? El gobierno chino, el gobierno peruano, tenemos una muy buena deputación. En segundo lugar, el mercado peruano es bien abierto para todas las marcas de todos los países. Lo último de la tecnología que tenemos allá, con un precio muy cómodo. ¿Se puede hablar de precios? ¿Cuántos años de garantía tienen? Los últimos cinco modelos, su garantía es cinco años o 120.000 kilómetros. Primer mes vamos a tener una gran promoción para todos los consumidores que están muy interesados en nuestra marca. Para finalizar, ¿cuál es el proyecto para el fin de año? Bueno, ya estamos terminando el año y empezando el 2018. Acá es los dos modelos que están acostados al mercado peruano. El próximo año, el 2008, a partir del mes de julio, vamos a lanzar X7 y otro X8, un tipo comercial grande. Es muy diferente que otros modelos. Va a tener una garantía para todos los consumidores peruanos. A partir del próximo año, poco a poco, de todas las ciudades peruanas, acá en Perú, vamos a tener taller mecánico en todas las ciudades principales. No solo en Lima, sino en provincias. Y va teniendo un servicio excelente para todos los consumidores peruanos. Bueno, felicitaciones y bienvenidos a Perú. Les deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.